¿Corriendo? ¿Corriendo? Ok, corriendo videos 5, 4, 3, 2. ¿Qué tal amigos de la Jornada Morelos? Hoy estamos desde el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia, del máximo órgano de justicia en el Estado, y hoy tengo el placer de que me reciba y de saludar por supuesto a la Presidenta María del Carmen Verónica Cuevas. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes, con el gusto de estar aquí y de poder platicar contigo. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar por el principio. ¿Quién es María del Carmen Verónica Cuevas? Platíqueme, es madre, es hija, es morelense, platíqueme un poquito de su trayectoria. Soy morelense, estudié en el Revolución, donde era el único kinder que recuerdo que había, la Escuela de Evolución del profesor Agustín Güemcelis, y la secundaria la hice en la Froylan Parroquín García, en la número uno, que también recuerdo que era la célebre Froylan, que creo que ya la tiraron, y ahí estuve el edificio donde yo estudié, y bueno, en la preparatoria número uno, y ya después me fui a la Facultad de Derecho, que por cierto, yo no quería estudiar Derecho. Esa parte de la historia, platíqueme. Yo quería ser comunicóloga, esa parte me gustaba muchísimo, pasé incluso mi examen en la UNAM, pero finalmente mi padre trabajó más de 50 años en el Poder Judicial, no porque sea mi padre, fue una institución aquí en el Poder Judicial, él entró desde intendente, y llegó a ser oficial mayor, y la verdad es que me siento muy orgullosa, hoy ya cumplí un año, he fallecido, pero él no quiso por alguna razón, porque ninguno de mis hermanos quiso estudiar Derecho, y entonces era yo la más pequeña, en ese entonces, después vino mi hermano, el de las mujeres, y él decía, sabes, yo quiero tener una abogada, entonces me dijo, solamente es el examen, y ya, si te quedas, pues ya te vas. Y se quedó. Y finalmente, pues ya me quedé, y estudié Derecho, y ya para terminar la carrera, fue que entré aquí al Poder Judicial, desde Oficial Judicial, y todos los cargos dentro del Poder Judicial los he tenido, solamente juez oral, no fui penal, porque en aquel entonces no era cuando yo estaba de juez, y tampoco fui juez penal tradicional. Oiga, platíqueme, ¿qué le dijo su papá el día que recibió usted su nombramiento como presidenta? Oiga, sobre todo porque su papá tuvo una vida en el Poder Judicial, y quizá, en el fondo, él hubiese tenido ese sueño de llegar a presidir este poder, pero no lo consiguió él, sino lo consiguió su hija. Pues estaba muy emocionado, me recuerdo que esa tarde que a él le comentan que yo había sido designada presidenta, se la pasó llorando como dos horas, tenía mi papá 90 años, no, 89, y bueno, pues para él es una satisfacción, y él me decía antes de fallecer, ¿no?, que realmente, pues para él había sido un sueño, y que ese sueño, pues él lo había logrado como si hubiera sido él, ciertamente. ¿Era suyo? Era su sueño. Presidenta, ¿qué es la justicia? Pues dar a cada quien lo que le corresponde. Así de simple. Así de simple. Y en el Tribunal Superior de Justicia, y usted como mujer, a su paso, ¿con qué se ha encontrado? Porque al final también no logra estudiar comunicación, como nos decía, porque de algún modo también su padre buscaba protegerla. Si usted se iba, no había esa carrera aquí en Morelos, tenía que irse a la Ciudad de México, y quizá por lo conservadores o conservadoras de nuestras familias, le dijo su papá, no te vayas, quédate a estudiar Derecho. ¿Para usted ha sido fácil? No, yo creo que fue muy difícil. Desde que yo entré al Poder Judicial, fíjese, parecía una paradoja. El entrar al Poder Judicial me hizo amar la profesión, pero el entrar al Poder Judicial me hizo aprender que siempre va a haber malicia, que siempre va a haber esa competencia, que nunca uno puede tener la satisfacción de decir, alguien pudo lograr. El hecho de ser mujer, pues sí afecta mucho más. El hecho de ser la hija de quien era también afectaba, porque creían y pensaban que, bueno, pues, ¿por qué el señor Cuevas la metió? ¿Por qué el señor Cuevas esto? Pero yo entiendo algo. Creo que en el tribunal se nos da, o en cualquier trabajo te dan la oportunidad de entrar, pero de nosotros depende establecerse y mantenerse, y salir adelante, ya no por la persona, que en este caso era mi padre, sino por mí misma, y batallé muchísimo. Yo soy la primer juez a nivel nacional de ser inamovible a través de un juicio de amparo. Porque, y de hecho puedo jactarme que soy la primera juez que se fue al juicio de amparo. Me recuerdo que en aquella ocasión, cuando yo me fui al amparo, mi papá me dejó de hablar por una semana. Porque él decía que no se podía golpear al pesebre, que el tribunal era quien me había alimentado, y que a través de él en su trabajo, y que cómo era posible que yo fuera a demandar, pero a mí injustamente me quitan como juez. Estuve ocho meses en mi juicio de amparo, y me resuelven, me declaran inamovible, me pagan todos mis sueldos de esos meses, que estuve sin trabajar de juez, y me devuelven al lugar de... Y marcó un precedente jurídico seguramente para otras mujeres. Marqué un precedente jurídico para todas las mujeres. Entonces yo me recuerdo que siempre decía, oye, va a pasar esta lucha en el poder judicial. Pero no, realmente se da uno cuenta que no, y que lo más grave que uno enfrenta es que con los propios compañeros que uno trabaja son los que hacen ahora ese maltrato hacia las mujeres, esa denostación. Yo creo que en México no tenemos la capacidad de reconocer cuando alguien hace bien las cosas, sino al contrario, no es... Y menos si es mujer. Y menos si es mujer. Sí. Y menos si es mujer. No es parejo el piso. No es parejo el piso. ¿Usted con qué cosas se encontró, por ejemplo, en su devenir en el poder judicial? Además de esto que nos cuenta, ¿qué otros obstáculos le fueron poniendo? ¿Qué otras circunstancias adversas fue teniendo que sobreponerse a ellas? Bueno, para ser magistrada también, tuve que interponer un amparo, y a través de un amparo, el federal dijo que se me incluyeran las ternas, porque no se me incluía, porque tenía yo ya la carrera judicial. Entonces, para cada peldaño, para cada escalón que se iba avanzando, al final del día sí hubo una lucha, sí hubo una lucha y hubo una justicia que perseguir en este caso. Y creo que ha valido la pena. Sí. Ha valido la pena, porque sin duda, de lo malo, uno recoge las experiencias, de la crítica, uno puede tener la madurez de decir, tienen razón, voy a aprender, y creo que no estoy haciendo las cosas bien, se retroalimenta uno. Entonces, sin duda, ha sido una experiencia maravillosa cada cosa que ha pasado. Presidenta, usted habla de sacrificios, habla de que ha valido la pena. Seguramente en este trayecto, en este gran trayecto, su trayectoria, la familia, su familia, usted es casada, tiene familia. Sí, soy casada, no tengo hijos, no tengo la fortuna de ser madre, fíjese, por alguna situación de Dios, no permitió que yo tuviera hijos, cumplo este año, en octubre, 30 años, estoy felizmente casada, creo que no todas las mujeres tenemos la misión de ser madres, creo que tenemos otras misiones que cumplir en esta tierra, y estoy contenta, me siento satisfecha, tengo sobrinos, entonces, sin duda, he llenado esa parte, y fíjese que esa parte ha sido también como una crítica hacia mi persona, por eso le decía que la gente, en lugar de que te ayude, te perjudica, porque al final, no, es que si el juzgado va al día, es que como no tiene hijos, o es dura porque no tiene hijos, entonces, los estigmas, al final del día, en lugar de que esto ayude y te abone a que reconozcan el trabajo o no que hagas, pues al final, siempre toman en cuenta, este, pues tu vida, hasta en lo personal, ¿no? Ahora bien, presidenta, se dan las circunstancias, usted llega a una elección, ya siendo magistrada, se decide que usted sea la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y alrededor de todo esto, también como usted lo ha dicho, se dan una serie de comentarios, una serie de versiones, que si usted llegaba porque era cercana al entonces gobernador Grauco Ramírez, si le favorecieron de algún modo para que a su vez usted ya siendo presidenta tuviera privilegios para ellos, ¿cómo se dan estas circunstancias, presidente? Mire, yo quiero decirle que qué bueno el espacio, porque uno puede hablar pues como sucedieron las cosas, en aquel entonces gran parte de los compañeros que hoy no están apoyando al Poder Judicial por conducto mío que llevo la presidencia, en aquel entonces votaron por mí, pero el proyecto de Grauco Ramírez en su momento no era precisamente yo, Nadia Luz lo debe de recordar perfectamente, que también el proyecto de ella era Luis Jorge Gamboa Olea, ¿no? Entonces todo el proyecto estaba encaminado a que él fuera, su grupo de ella se divide de esa forma, porque dos magistrados deciden no votar por Jorge Gamboa y otros más, entonces yo llego con un grupo de nueve magistrados y el día de la votación fue mi sorpresa que dos de los magistrados que estaban con Nadia Luz se unen y votan por el proyecto de Carmen Cuevas, entonces al final del día el proyecto institucional de los compañeros donde Carmen Cuevas iba a estar en la presidencia, entonces pues fue una grata sorpresa porque se fueron sumando, me preguntaban hace días una periodista y me decía magistrada, ¿quién será el magistrado que garantice la unidad dentro del poder judicial? Que no existe en este momento. Y yo le decía que no es que sea una persona quien garantice la unidad de un poder, sino que si no tenemos intereses personales y amamos a la institución, esto no va a cambiar. no va a cambiar. Es decir, necesitamos que el centro de todo sea el poder judicial y la justicia por encima de todo. Así es. A ciegas. Más allá de nuestros intereses. Esto incluye que en este momento o esto significa que en este momento hay dos grupos claramente definidos, nueve magistrados, de un lado nueve del otro. Para usted ha sido fácil caminar con esta división, con esta separación, porque lo vemos también en otros poderes. Lo vemos en el legislativo, lo hemos visto también señalado en el ejecutivo. En lo personal a lo mejor podría decirse que sí, institucionalmente hemos seguido caminando. El problema es que cuando no tomamos cada uno lo que nos corresponde, es decir, que pongamos a trabajarnos en beneficio de la institución, porque ciertamente alguien preside, pero si todos estamos abonando y trabajamos para la institución, creo que en la multitud de consejos hay sabiduría y la mayoría de los compañeros que están respaldando el proyecto institucional que presido, están trabajando y están trabajando por la institución, porque la institución tenga proyectos. Entonces, si yo busco mi interés personal, no voy a abonar a la institución. Si yo no conozco la institución, ¿cómo voy a abordar las áreas de la institución? Si yo denosto a la institución, yo no sé si usted ha notado que muy poco yo trato de buscar a los medios de comunicación, porque yo pienso una cosa, si yo formo parte de la institución y ya hablo mal de un par, estoy hablando de la propia institución, estoy hablando de mí. Creo que eso es lo que... ¿Quién habla mal de sus hijos, por ejemplo? ¿Quién habla mal de su familia? Y eso no abona a ningún lado y denosta las instituciones cuando la institución es un poder que es un equilibrio entre los otros poderes y que haya estabilidad y que decían que los jueces son corruptos. Los jueces ejercen su función. Yo fui juez y a veces uno con una parte hace que no esté conforme y la otra no, pero para eso hay recursos. Los juicios no se litigan en los medios. Y esa parte ahorita la vamos a abordar, pero quisiera preguntarle, Presidenta, ¿esta división entre estos dos grupos al interior del tribunal no ha significado un bloque o un obstáculo para que siga trabajando el Poder Judicial? ¿No ha detenido el trabajo del Poder Judicial? ¿O qué ha pasado administrativamente en términos de expedientes? ¿Si ha habido parálisis? ¿Si no ha habido parálisis? ¿Qué ha sucedido con el Poder Judicial? Mire, el Poder Judicial afortunadamente sigue trabajando. Afortunadamente no hay una parálisis. Hemos seguido trabajando, haciendo proyectos, la mediación éramos el último tribunal que no tenía la mediación. Hay tribunales que tienen por 20 años la mediación que es tan importante porque es la cultura de la paz para que los conflictos antes de irse a los juzgados se puedan arreglar a través de la mediación y eso no lo tenía. Entonces, si yo me detengo a estar viendo los intereses personales y no atiendo los institucionales, pues esto se hubiera quedado corto y finalmente a mí me interesa que la institución siga hacia adelante, que haya esos proyectos, que estemos a la vanguardia. Presupuestalmente no podemos hacer mucho, pero yo le pongo un ejemplo. cuando yo llegué a la institución había más de 1,600 de trabajadores. Hoy somos 1,500 o un poquito menos de 1,500. No sé, no tengo exacto ahorita el número. Pero han reducido la número. Y con todo eso y se han hecho nuevos proyectos, se ha avanzado, se han fortalecido las áreas. Dicen, ¿no? Es que ejerce acoso laboral. Simplemente que hagan lo que les corresponde. Que trabajen como deban de trabajar. Llegaban y desayunaban y esto y no había orden y los juzgados olían feo y no había un control. Donde uno pone orden y hay disciplina, los justiciables son los que vienen y reconocen y dicen que había un antes y un después. Eso es en lo que nosotros debemos estar abocados todos los magistrados. No que haya impunidad, no que defendamos a la gente que yo considero que es mi gente y esto. Entonces, no vamos a establecer un lineamiento sobre todos los trabajadores o vamos a tener unos privilegiados y otros no. Entonces, yo he luchado porque haya esa igualdad pero también porque haya ese trabajo que cada uno dignifica. Mire, el trabajar desde oficial judicial y conocer lo que sucede en un juzgado conoce prácticamente todo. Conoce uno la institución. ¿Y qué ha cambiado desde que usted llega? ¿En qué condiciones se encuentra el Poder Judicial? Digo, ya nos ha dicho algunas cosas pero ¿qué otras? Con este recurso porque además sabemos que tienen un porcentaje definido en ley que no les es entregado como tal porque ustedes tendrían que estar percibiendo alrededor de 800 millones de pesos. Un poquito más. Casi 900 millones de pesos pero no reciben en la realidad eso. No, incluso desde que llegó este nuevo gobierno el año pasado nos cortó nos redujo el presupuesto y este año también y hemos trabajado marchas forzadas presupuestalmente hablando con esa situación de que no nos alcanza el presupuesto porque nosotros ejercíamos el año anterior que fue el 2018 568 millones el año pasado nos dan 500 millones de los cuales dicen 420 para el presupuesto general y 80 millones para los jubilados ¿qué pasa? Desde nuestro mismo presupuesto nos hacen una partida presupuestal para jubilados ¿qué pasó en mi administración? Se vinieron más de 150 decretos jubilatorios y todos los los decretos que el Congreso emitía decían con cargo al presupuesto del Poder Judicial ¿cuál fue? pues no sé si hubiera sido una virtud en ese momento porque me dio mucha lata a los jubilados pero nos fuimos a las controversias constitucionales ganamos y hoy podemos decir que nuestro presupuesto como partida presupuestal está parte de los jubilados cosa que siempre era cargo del Poder Judicial entonces ahora si el Congreso emite un decreto jubilatorio ese decreto jubilatorio nos los tienen que dar un presupuesto por separado que no sea parte del presupuesto que ya nos asignaron pero van a hacer algo para recuperar porque en términos reales por ley ustedes tendrían que estar recibiendo 900 millones nosotros en el caso mío mientras yo esté voy a seguir luchando por la autonomía del Poder Judicial y por la autonomía financiera eso no quiere decir que trabajemos en colaboración de manera coordinada y de manera unida pero si significa es muy significativo que nosotros veamos la autonomía presupuestal porque si tenemos autonomía presupuestal imagínense haber tenido o contado con un presupuesto holgado hubiéramos tenido la digitalización que tuviéramos la firma electrónica eso facilitaría mucho en los exhortos en muchas cosas para que verdaderamente la justicia sea pronta y expedita Ahora bien Presidenta después de todo lo que sucedió de su elección usted está trabajando esta división de la que ya hablamos llega un nuevo gobierno y se habla entonces de una relación entre usted y el gobernador que si había acuerdos entre ustedes y que incluso y ahí voy al siguiente tema hay un acuerdo previo para la elección que se viene del nuevo o la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia Mire, yo quiero decirle muy puntualmente que yo creo que eso lo hacen precisamente para denostar y le voy a decir por qué porque cuando a mí me iban a nombrar en su momento magistrada que hubo la terna que me mandaron decían que yo era panista y que ellos no querían que yo fuera del pan y que no sé qué reconocían que a mí el pan me había puesto y que entonces como yo iba a ir después cuando graco está que soy de graco entonces al final del día es parte de la misma situación yo puedo decirle que algunos de mis compañeros están realmente bien bien definida su ideología que no es el caso de lo que estamos platicando como en el caso de su servidora ¿por qué? porque mi padre me enseñó que en ese sentido yo tenía que ser apolítica y yo no pertenezco a ningún partido entonces mis principios han sido muy establecidos entonces yo no podría decirle que yo podría entrar en un acuerdo a lo oscurito y mucho menos tener un acuerdo para quien viene como presidente porque eso eso significaría que mis compañeros magistrados no tendrían el poder de decidir y decir ellos quién se queda y sería como limitar y decir que ellos obedecen a una instrucción pues a mí me apenaría mucho que tuviéramos dentro de este cuerpo colegiado a gente que se deje influenciar y que haga lo que otros les dicen como no es el caso mío entonces a mí me costaría mucho trabajo que también se pudiera decir que mis compañeros lo harían de esa manera creo que parte de la independencia del poder judicial es eso yo creo que yo pugnaría porque quién es el mejor elemento para la institución quién conoce a la institución y quién va a trabajar en pro de la institución no de esos apetitos y de esos deseos de poder para satisfacerse a sí mismo ahora bien presidenta y regresando al tema de los jueces hace unos días el secretario de gobierno hablaba hasta de un número determinado de jueces que estaban siendo investigados por posibles actos de corrupción por nexos por liberar incluso delincuentes así lo decían por liberar presuntos secuestradores presuntos relacionados con delitos de como el narcotráfico cuál es la realidad que se vive en el poder fíjese que también ese es un rubro bien importante porque una vez que yo llego a la presidencia del tribunal yo fui magistrada visitadora conozco lo que se hace en visitaduría y entonces yo empiezo a implementar las visitas a los jueces desde el horario desde los acuerdos desde las audiencias porque desgraciadamente diferían las audiencias tanto en el sistema tradicional como en el sistema oral entonces se implementa un grupo fuerte para estar haciendo las visitas y antes de que sucedieran las cosas nosotros estar al pendiente me parece que esa entrevista es muy respetable quien pueda decir lo que se le ocurra pero yo tuvimos una investigación en contra de un juez y nunca le dije estamos haciendo una investigación ahí te va el coco claro si tengo todos los elementos y todas las pruebas se hace un procedimiento hay una junta de administración y de vigilancia y si realmente yo quiero acabar con el problema presento mi denuncia aporto las pruebas y nosotros tenemos elementos para suspender los jueces en este caso lo hicimos con un juez incluso no solamente lo suspendimos sino también lo procesamos estuvimos destituyendo a jueces que también se ha dicho mucho es que los jueces han ganado sus amparos eso es mentira hay muchos jueces que fueron destituidos y que hasta la fecha no los hemos restituido porque hayan ganado sus amparos entonces si es importante creo este espacio para que yo pueda explicarle y ahí están los documentos no es lo que yo digo sino lo que realmente es entonces yo creo que si trabajáramos de manera coordinada yo decía el gobernador en su informe hizo un llamado a la unidad no sé si lo recordarán y dijo que trabajemos coordinadamente pues a mí me gustaría que eso se hiciera una realidad porque yo soy morelense yo no quiero que haya impunidad aquí está mi familia y quiero que también haya una paz y una tranquilidad en mi ciudad que es Cuernavaca entonces lo mejor que podríamos hacer como autoridades es coadyuvar y que trabajemos debidamente coordinados para que no haya impunidad y si tienes las pruebas que las presenten en visitaduría o en la junta y nosotros haremos lo propio en consecuencia Presidenta ¿qué la mueve a usted todos los días? ¿qué la impulsa? ¿y qué la compromete? ¿con qué está comprometida usted? Mire yo estoy comprometida con la institución amo mi trabajo quiero hacer las cosas correctamente y que en todo momento dejar una parte de mí que se diga que fue un antes y un después me ha movido mucho que aquí cuando uno trata de hacer las cosas bien lo que más mueve y quiero decírselo con todo respeto a veces es más nota el que digan los 11 hay 11 jueces señalados que el reo que se fugó de alta peligrosidad o tantas cosas que suceden a diario en nuestra ciudad que si nos abocamos en lugar de estar denostando y fastidiando a alguien que nos pongamos a hacer lo que nos corresponde creo que esto sería lo mejor para la sociedad trasladar las situaciones o diferencias que hay en el tribunal a los medios es como tratar de mediatizar lo que jurídicamente no logran obtener yo así lo creo porque porque fíjese por ejemplo decían revés a Carmen Cuevas en tal o cual cosa oiga yo no soy la institución el revés no es para mí y en todo caso hay recursos y todavía no ha causado estado esa resolución y eso es lo que mediáticamente quieren hacer y denostar a la persona y me parece que eso no es ético podría yo decir que es hasta perverso porque lo hacen deliberadamente para denostar y fastidiar a una persona porque a la institución por sí sola no pueden hacerlo ¿no? Claro ¿cómo se siente Presidenta? estamos a punto de que concluya ya su periodo en mayo va a más tardar el 17 si mal no recuerdo se tiene que convocar a sesión para elegir al nuevo o la nueva Presidenta ¿cómo se siente usted? Pues me siento que faltaron cosas por hacer pero sí satisfecha con lo que hice siempre traté de hacer las cosas lo mejor posible nunca deliberadamente las cosas se hicieron el tratar de molestar o hacerle daño a nadie simplemente siempre con la frente muy alta de decir quiero hacerlo mejor porque que podría decirse que tuve esta oportunidad y que no lo hubiera hecho correcta entonces creo que soy una mujer de convicciones y me siento satisfecha ¿qué pude haber hecho más? claro que sí definitivamente nunca se queda uno con la satisfacción de decir este estuvo bien me faltó pero sí con el sabor de boca de decir el deber cumplido satisfecha porque podrían decir muchas cosas de mí pero aprendí a que uno debe ser transparente honesta porque al final del día uno se queda aquí gracias y por supuesto que hay muchos temas que pudiéramos hablar y si nos lo permite quisiéramos que esta fuera la primera de varios encuentros que tengamos pero justamente en el marco de lo que está sucediendo en torno a las mujeres el próximo 9 tenemos un paro nacional de mujeres el 8 de marzo es el día internacional de la mujer y justamente por la lucha de muchas mujeres ¿qué podría decir usted desde la experiencia vivida y lo que usted pudiera decirle además a las mujeres muchas mujeres que incluso tienen temor de crecer tienen temor de inconformarse cuando les es negada una posibilidad de crecer tienen temor incluso de hacer muchas cosas de las que usted hizo ¿qué les dirías? Pues que sean esforzadas y valientes y que ellas no teman que al final del día la razón es la que las ayuda a salir adelante y que creo que hoy hay un ambiente propicio para que ellas puedan salir adelante porque creo que esta lucha empezó hace mucho tiempo pero hoy siento que se está consolidando y que al final creo que las mujeres están pues no diría yo abriendo los ojos sino sí tomando su lugar porque yo creo que tanto hombres como mujeres tenemos ese potencial que podemos desarrollar y yo he visto como la mujer ha crecido y que sin duda por ejemplo hoy poder tener tres ministras en la corte para mí me llena de satisfacción el poder ver que podemos una gobernadora entonces quiere decir que la lucha que hicieron hace muchos años estas mujeres el 8 de marzo pues hoy podemos ver consolidada esa lucha y que sin duda seguimos luchando porque lo que más tenemos que hacer es que no haya esta violencia ni mediática ni física porque el que el que le haga ejerzan esa violencia en contra de la mujer somos todas y creo que esa solidaridad pues la estamos teniendo y se está viendo este 9 de marzo ¿se unirá usted? ¿se unirán las mujeres del tribunal? nosotros hicimos una convocatoria hicimos una convocatoria y les dijimos que quien quiera participar pueden participar porque me parece que es un movimiento muy importante sobre todo la causa por la cual se está haciendo entonces nosotros no tenemos ninguna represión en cuanto que digamos que se les va a descontar el día ni nada nosotros en esa libertad quienes se sientan con ese deseo de participar en esta causa dijimos bueno pues hagan lo propio y si no portando algo morado donde nosotros verdaderamente demostremos que estamos en contra de la violencia ¿usted en lo particular se unirá? sí sí estoy estoy digo vendré a trabajar pero sin duda portaré algo morado y estaré siempre desde donde yo me encuentre defendiendo la causa de las mujeres María del Carmen Verónica Cuevas presidenta del Tribunal Superior de Justicia gracias por esta amena charla que espero insisto sea la primaria de Vargas muchísimas gracias a ustedes muchas gracias amigos de la jornada Morelos continuamos